Hola que tal amigos, en esta ocasión traigo un nuevo video para el canal sobre Android Y hoy estaremos hablando acerca de mi teléfono no carga Por lo que si quieres conocer un poco sobre esto, quédate en este video Comencemos No existe mayor historia de terror en la actualidad Que un celular que no prende y no carga Y es que, aunque no sea lo mejor, nos hemos vuelto dependientes de nuestro teléfono Por diversas razones como el trabajo, contacto con personas, convivencia, entre otros Por ello, cuando un teléfono no da señales de vida, es motivo de preocupación Pero, aunque no lo creas, este tipo de situaciones son mucho más comunes de los que crees Y las razones pueden variar En este video te daremos algunos consejos para identificar las causas de que un celular no encienda Y te enseñaremos a pensar en la mejor solución posible Entonces, una vez acá, queremos saber por qué nuestro celular no carga Y pues, déjame decirte que aquí te voy a dar algunas razones de por qué esto puede estar pasando Y cómo solucionarlo Lo primero, puede ser que tengas tu cargador, ok, ya sería el cable y el adaptador en mal estado Lo que tienes que hacer es buscar agarrar tu cable primero Y tratar de conectarlo en otro teléfono para ver si esto funciona bien Si funciona bien, entonces descartamos la probabilidad de que el cable esté malo Ahora, lo segundo es agarrar el adaptador y conectar el adaptador a otro cable con otro teléfono Para ver si puede ser el adaptador Si es o no es, pues ya estaríamos resolviendo o quitando ese problema, ok Descartando ese problema Ahora, la solución para ello, si alguno de los dos está malo, es fácil O repararlo que sería muy mal Y pues, para eso lo mejor es comprar uno nuevo Ahora, otra opción sería que tengas el pin de carga malo, ok El pin de carga es por donde vas a introducir tu cable tipo C USB, te puse, ok, en tu teléfono para cargarlo Si el pin está malo, vas, puede ser que digas que es tu cable Entonces, buscas otro cable igual y lo vas a poner Si es el cable, pues lo cambias Si no es el cable, pues ya te aseguras de que es el pin de carga que está malo Y la solución es mandarlo a reparar Otro problema que puede pasar acá, es que tu teléfono en sí Tenga algún problema de actualización o de software Y lo que tienes que hacer es buscar si tiene una actualización pendiente para hacerla Entonces, de esta manera, podemos solucionar nuestro problema Del por qué nuestro dispositivo no carga Si el video te sirvió de ayuda, déjalo saber en la caja de comentarios No olvides suscribirte, activar la campanita y dejar un hermoso like También te invito a pasar por nuestra página web Donde encontrarás mucho contenido interesante relacionado con el mundo de la tecnología Sobre aplicaciones, redes sociales, videojuegos y mucho más Un saludo y adiós